características técnicas que deberán cumplir los equipos tecnológicos para poder estar conectados a las instituciones de seguridad, a C5 en el caso de Puebla, C4 en otros casos. En esto, por supuesto, estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública por instrucciones del gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerte. Quiero decir a ustedes que solamente algunas de las características, las unidades de estos servicios de transporte deberán contar con un sistema de posicionamiento global GPS, integrado a un sistema de vigilancia SW con un disco duro HDD de al menos 2 terabytes, con conexión de datos GPRS, 3G o 4G. Los autobuses deberán tener al menos 4 cámaras. Los microbuses, 3, las van y los vehículos que presten servicio mercantil o ejecutivo, 2. En todos los casos, las cámaras tendrán una resolución de al menos 1080 píxeles. Todos los vehículos tendrán botones de pánico conectados a los sistemas de seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!